En nuestro canal habéis visto animales de pelo largo, animales de pelo corto, de pelo rizado, animales de pelo angora, de pelo ondulado, con cresta, pero todavía nos falta un tipo de ellos, ¿sabéis cuál? El que no tiene pelo. Aquí os presentamos a la cobaya skinny. Esta cobaya skinny es una cobaya sin pelo. Existen también razas de gatos que no tienen pelo, el egipcio, y razas de perro que tampoco tienen pelo, como es el crestado chino. Pues bien, hace poquito hemos sacado una cobaya que es ideal para personas alérgicas porque no suelta pelo. Es la cobaya skinny, pero necesita unos cuidados muy especiales, chicos. Esta cobaya tiene que tener mucho calorcito porque no tiene un pelo que lo proteja y además tiene una piel muy delicada. Así que, acompañadme que la vamos a poner en su casa y os voy a explicar más características. ¿Habéis visto qué caseta más chula tiene la marca Trixie para mascotas pequeñas para los roedores? Fijaos, también nos vale para gatos y es muy importante en animales que no tienen pelo porque necesitan superficies mullidas y de tela para refugiar su cuerpo y abrigarse mucho mejor. Los animales que no tienen pelo necesitan cuidados especiales para su piel. El pelo cumple la función de proteger la piel. Cuando no tenemos pelo, la piel es mucho más sensible y lo que tenemos que hacer es protegerla o bien con aloe vera o con alguna cremita de cuerpo o de manos muy suave que lleve aloe vera o leche de almendras. Bueno, y por último, chicos, hablaros del Sweet Dreams, que es sumamente importante para estos animales que no tienen pelo porque ayuda a mantener su cama mucho más cálida y mucho más mullida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!